En los primeros partidos fue difícil para mí adaptarme porque estuve mucho tiempo en Brasil. Fue otro fútbol para mí. Entonces, como digo, siempre estuve trabajando, estuve luchando para poder mantener otra vez el nivel que tenía en San Paulo. Ahora, gracias a Dios, estoy otra vez en ese nivel. Y bueno, es lo único que siempre tengo en mente, aprovechar este momento y poder ayudarle al equipo. En San Paulo tuve la oportunidad de jugar de lateral derecho o de extremo con Hernán Crespo. Enso es un buen jugador, le veo bien en esa posición. Nos entendemos bien en la marca a la hora de atacar, entonces siempre nos mantenemos hablando, hablando en cada partido, en cada entrenamiento de lo que vamos a hacer en el partido. Y eso nos ayuda a los dos para poder estar a un nivel alto. Me quedaría con jugar de extremo derecho. Desde la selección estoy jugando de extremo derecho, tengo idea de juego, tengo velocidad también, tengo buenos centros. Entonces me mantendría en extremo derecho. Si el profe Chiqui me da esa oportunidad de probar falta, de probar corners, en los entrenamientos estaba probando también, estaba entrenando mucho, estaba trabajando mucho. Entonces él me da esa confianza, para mí es muy importante también eso, pelota parada importante para mí. Y me toca aprovechar eso, continuar trabajando, continuar entrenando para que pueda salir algo con las faltas que puedo dar. Las indicaciones que me da es siempre llegar al área, cuando llego a línea de fondo, tirar centro, de poder ayudarle a Enzo también en la marca, eso es lo fundamental para él, el ida y vuelta. Por suerte estoy trabajando bien, estoy físicamente bien también, para poder ayudarle al compañero en la marca, en el ataque también. Y eso es lo que siempre nos dice, mantener eso, el ida y vuelta. Estoy trabajando mucho, mucho, desde que vine en Cerro. Tuve un mal momento, pasé por un mal momento también. Familiar también, estuve mal mentalmente, pero bueno, el trabajo es el que me mantiene siempre en alto, por eso estoy en un buen nivel. También agradezco a los compañeros, al grupo por ayudarme, el cuerpo técnico también. Ellos me ayudaron bastante para poder estar en alto siempre. Y yo creo que estoy en un excelente nivel y eso debo de aprovechar. Del fútbol brasileño adquirí mucha confianza, mucha actitud. Hernán Crespo me dio mucha confianza al jugar, me dio libertad también. Eso traje también acá, chiquiarse también te da eso. Te habla mucho, te habla en los entrenamientos, te habla en los partidos que tienes que hacer. Y eso para los jugadores es muy importante, para mí también es muy importante esa confianza del entrenador. Y por eso estoy en un gran nivel ahora, toca aprovechar eso, aprovechar la confianza que me da cada compañero, cada cuerpo técnico y continuar por el objetivo que tenemos. Un sueño para mí estar en la selección mayor, estuve en la selección de base, pero también tengo un sueño de estar ahí en la selección mayor. Estoy trabajando para eso, estoy esperando también ese llamado. Yo estoy tranquilo, estoy trabajando tranquilo y todo llega solo. No, Gian es un amigo, desde que llegué me recibió bien. Él jugó en San Pablo también, él sabe cómo es en San Pablo. Siempre me habla, siempre me da confianza. En ese gol me dijo, es tu día, es tu momento, entonces quiere que aproveche. Eso para mí es importante, que Gian hable siempre bien de mí. Un buen arquero, un buen jugador.